Música Este ciclo de capacitaciones para emprendedores y para no solamente emprendedores en marcha sino también aquellos que tienen una idea Música Arrancamos con 5 módulos de capacitación en donde vamos a ver desarrollo de competencias emprendedoras los conceptos principales de emprendedorismo vamos a ver un módulo de creatividad también otro de plan de negocios y otro de acceso al financiamiento Música Y de la política pública que es emprendedores rurales el aporte desde lo que nosotros venimos haciendo desde el 2007 que es capacitar gente que en el resto del país hoy hay 70 centros en todo el país que están haciendo este trabajo algunos somos capacitadores, otros son consultores otros son facilitadores en términos de colaborar en el desarrollo en la comunidad para lo cual es claramente una política del Ministerio de Agricultura de la Nación apuntándole a un cambio en la cultura de los jóvenes, de los pueblos rurales para que encuentren en su ámbito de donde han nacido y seguramente se crearán un lugar de desarrollo económico, de desarrollo personal y nosotros humildemente aportar herramientas, metodología para facilitar ese camino También le estamos apuntando un poco al público de los jóvenes más los más jóvenes que son los chicos de la secundaria estamos trayendo uno o dos grupos del último año de la secundaria sabemos que están llegando muchos jóvenes, buenas expectativas porque ese es nuestro público objetivo, digamos, los jóvenes con un aporte importante de las personas con experiencia que normalmente nos apoyan en contar cómo han vivido su vida emprendedora y eso para nosotros es muy útil Hemos hecho un aporte muy importante y tenemos expectativas de en los próximos 3 o 4 años continuar con el programa, para lo cual seguir expandiendo hemos llegado ahora a la capacitación y a la consultoría virtual como una forma de llegar a todo el país sin tener una presencia física en la provincia de Buenos Aires en particular estamos haciendo un aporte a la formación de formadores en la enseñanza secundaria vamos a capacitar docentes de las escuelas técnicas y agropecuarias para que trabajen el tema emprendedor en las escuelas tenemos una línea para las universidades también yo vengo de una universidad en particular entonces, ¿cómo medir todo eso? si uno lo pone en términos, ya te digo, cuantitativos podemos hablar de números inmensos pero estas son cosas que se ven a muy largo plazo la educación misma, los resultados y los cambios se ven a muy largo plazo para lo cual nosotros tenemos expectativa de continuar trabajando esto y dentro de unos años, puedo decir, generamos tantas empresas tantas otras pequeñas empresas pudieron crecer tantos jóvenes se capacitaron tantos hoy son dirigentes de empresas pero con un concepto diferente otros son docentes con un concepto diferente es una apuesta de largo plazo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!